¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Aquí vamos a reanudar con nuestros ejercicios de Kung Fu interno, como comenzamos la semana pasada. Repasando la semana pasada, vimos lo que fue ejercicios de Baduang Jing. Vimos dos ejercicios. Hoy vamos a continuar con otros dos ejercicios para ya tener cuatro. Les recordaba un poquito lo que es la meditación. Y también vimos la parte de Xiu Ling Tao con una respiración para relajar. Lo anterior fue para tratar de combatir un poquito lo que es el estrés. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer otros dos ejercicios de Baduang Jing para tener ya un total de cuatro ejercicios. Y vamos a hacer con otros que se llaman Sutras de los Tendones. Vamos a ver de ahí, vamos a hacer tres ejercicios. Y yo creo que eso será todo en el video de hoy. Si recuerda, son ejercicios para relajación, para que te actives, para que te olvides un poquito del estrés de lo que está pasando por allá afuera, la situación ahí en la calle, para también para tu salud. En el caso de los tendones, del Sutra de los Tendones, estos van a trabajar mucho, van a ayudarte a trabajar lo que son las articulaciones, a fortalecer lo que son las coyunturas, articulaciones, precisamente los tendones y demás. Sí, de hecho, en la clase de Facebook del sábado pasado comencé a ver dos o tres, no recuerdo. Sí, pero hoy vamos a ver otra vez, ahora vamos a ver tres más o los tres mismos, pero ya explicados aquí en el video, ¿sale? Entonces, espero que te guste y vamos a comenzar. Muchas gracias por acompañarnos y adelante. Ok, bueno, el tercer ejercicio, ¿sí? Recuerda, el primero y el segundo los vimos en el video anterior. El tercer ejercicio consiste en levantar, vas a levantar, bueno, primero haces tu postura de apertura, pies abiertos a la anchura más o menos de los hombros, relajado, y vas a levantar tu mano, ¿sí? Una mano hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, mientras que la otra baja, tú vas a voltear, vas a girar tu cabeza y vas a observar a tu costado del lado que la mano está abajo, ¿sí? Vas a hacer tu respiración tranquila, relajación, solamente subes una mano mientras bajas la otra y continúa así, después la que estaba abajo sube, la que estaba arriba baja y giras tu vista hacia el lado contrario, ¿sí? Recuerda repetir ocho veces y continuamos con el cuarto ejercicio. Pero no eres una elemental, Ok, continuamos. El siguiente ejercicio es un poquito distinto. Ahora sí vamos a abrir un poquito los pies. Abre tus pies. Te sientas cómodo, no es abrir el split completo, nada más abre un poco tus pies, un poco más ancho de tus hombros. Y el ejercicio consiste en hacer rotaciones de lo que es el torso de tu cuerpo, de la cintura hacia arriba. Entonces tus pies no deben de moverse, van a permanecer estáticos y vas a girar y vas a poner tu cuerpo como si quisieras llevar tu cabeza hacia la rodilla, hasta donde llegues. Recuerda, no hay que forzarse. Y vas a usar tu mano del lado contrario, es decir, si voy a girar hacia el lado derecho, voy a poner mi mano izquierda sobre la rodilla derecha y mi mano derecha por atrás de mi pie, descansando. Ahí es mi postura de inicio. Y lo que voy a hacer es, mientras yo respiro, vamos a girar al sentido. Si estoy derecha, voy hacia la izquierda, voy girando, extiendo mis manos y como si fuera yo un mono de trapo, hacia el otro lado sigo bajando y poso mis manos otra vez en la otra pierna con la misma postura y posición que la anterior. Es decir, ahora sería mi mano derecha sobre la pierna izquierda y la mano izquierda detrás de la pierna izquierda también. Entonces, y eso lo repetimos igual ocho veces. Giramos de un lado a otro y de un lado a otro. Recuerda, la respiración relajada, pausada y eso sería el cuarto ejercicio. A un lado a los otros dos, pues ya tenemos cuatro y ya me lo terminamos. No, no es cierto, pero con estos puedes comenzar. Recuerda, de preferencia, ocho veces cada ejercicio. Y bueno, esto sería lo que se refiere al Badoanji. Continuamos con ejercicios de los tendones. Muy bien, vamos a ver estos ejercicios que en Facebook, pues los comencé en la clase en vivo. Ahora vamos a explicarlos aquí por video. Y bueno, también son muy sencillos. Diferencia con los anteriores. Entonces, estos ejercicios te van a activar. Es decir, lo que yo recomendaba la vez anterior, no vayas a hacer estos ejercicios antes de dormir porque estos no te van a servir para relajarte. Estos son para activarte, para que despiertes, para que tu energía empiece a fluir y te sientas mucho mejor durante el día. Lo mejor es hacerlos tempranito. Cuando te levantes, te levantas, haces tus ejercicios y vas a comenzar de una manera mejor el día. También los puedes hacer en la tarde. Nada más recuerda, no antes de dormir. Ahora bien, estos ejercicios te van a servir muchísimo para fortalecer tendones, articulaciones. Yo comentaba ahí en la clase de Facebook que en lo personal a mí me ayudó el segundo, que vamos a ver ahorita. Me ayudó a quitarme lo que yo supongo que era tendinitis en mi mano porque yo utilizo mucho la computadora y llegó un momento en que me dolía. El dolor era tal que no podía yo girar la mano. La muñeca me dolía mucho. Entonces, hice este ejercicio. Obviamente no fue una sola vez. Lo estuve haciendo constantemente, varios días. Y ahorita, en estos momentos, ya no duele. Se me quitó el dolor completamente. Yo lo atribuyo a este ejercicio porque yo realmente no fui a doctores ni me sometí a ningún tipo de terapia. Y con eso se me quitó. Entonces, hazlos a conciencia. Imagina cuando respires cómo se va moviendo toda la energía dentro de tu cuerpo. Esto no solo en estos ejercicios, sino también en los otros del Badoan Yin. Imagínate en tu mente cómo se empieza a mover toda la energía por dentro de ti. Entonces, la respiración es normal. Normal, sencilla. Respiras. Exhalas. Así es como vamos a respirar. Y la diferencia es que en estos ejercicios va a haber una parte que es la parte nuclear, la parte central, en donde vas a tensar todo tu cuerpo. No solamente las manos o los brazos que parece que son las que están haciendo el ejercicio. Todo el cuerpo, el abdomen, el pecho, las manos, las piernas, los glúteos, todo aprieta. Mientras hagas esta tensión, vas a tratar de respirar normalmente. Probablemente eso sea lo más complicado porque vas a estar todo tenso, pero tienes que tratar de que tu respiración sea normal. Y vamos a hacer tres respiraciones en estas partes centrales. Y después relajas tu cuerpo, regresas a la postura inicial y haces otras tres respiraciones para relajarte. Y repites. Recuerda, ocho veces. Ahorita para este video lo voy a hacer solamente con cuatro veces, pero recuerda que son ocho veces. Entonces, bueno, a manera de explicación nada más vamos a hacer cuatro veces, pero son ocho veces de preferencia. Bien, para el primer ejercicio de nuestros sutras de los tendones, vamos a comenzar con nuestra postura abriendo los pies a la anchura de los hombros y vas a abrir tu mano, vas a abrir tus dos manos. Tu vista va a seguir a tu mano izquierda. Mientras vas subiendo hasta arriba y luego bajas a tu pecho. Tu mano no va a estar recta. Las dos manos no van a estar rectas. Están un poco flexionadas como casuelita. Por atrás se va a ver como un pequeño orificio. Así es como van a estar. Empieza y toma aire. Respira una respiración honda hasta donde te alcance el aire arriba. Trata de llevar mentalmente cuántos tiempos hiciste. Porque lo mismo que hayas hecho en subir es lo mismo que tienes que hacer al bajar en la respiración. Una inhalación, si te tomó seis segundos aquí, son seis segundos aquí. Terminas aquí y haces tu respiración normal. Tres respiraciones y entonces vamos a tensar todo el cuerpo. Vas a hacer presión. Todo el cuerpo tenso. Tres respiraciones. Relajas. Bajas tus manos con las palmas hacia ti hasta el dantien, que es un poquito abajo del ombligo. Dos dedos debajo del ombligo. Es el centro energético de donde fluye toda la energía de nuestro cuerpo. Hacemos tres respiraciones relajadas y repetimos. Vas viendo hacia tu mano izquierda. Subes. Tres, bajas, tensas. Tres respiraciones relajas, bajas y otras tres para descansar. Así hasta un total de ocho repeticiones. Este es el primer ejercicio. Ar JERVS. Obrayas. ENGINEANT. Es el primer ejercicio. En el Evangelio de la helper. Gracias. Muy bien, continuamos con el segundo ejercicio, ¿ok? Segundo ejercicio. El segundo ejercicio vamos a partir, vas a hacer como si quisieras continuar con el primero y haces tu recorrido normal hasta nuestra postura de aquí, que esta va a ser nuestra postura inicial, es decir, aquí es donde nosotros vamos a relajar, ya no tensamos, aquí relajamos. Lo que vas a hacer ahora es, vas a abrir tu mano, ¿sí? Con las palmas hacia ti y vas a hacer esta postura con tu mano. Vas a imaginarte como si tuvieras un par de puertas frente a ti como tipo de elevador y vas a jalar, desde aquí ya vas tensando, tu vista va hacia la mano izquierda, jalas con todas tus fuerzas, este es el ejercicio que me curó mi mano, por cierto, jalas con todas tus fuerzas, exhalando, aquí tomas aire, estamos aquí, tomas aire y exhalas, con toda tu fuerza vas jalando, vas abriendo las puertas, cuando se termine el aire extiendes, extiendes tus brazos hacia afuera, así, ojo, no voy a jalar hacia atrás, es hacia, hacia afuera completamente, ¿sí? Entonces, extiendes y ahí va a ser tu tensión, tres respiraciones relajadas, tus manos abiertas, tus dedos completamente como si te estuvieran jalando hacia, hacia afuera, hacia los costados, tanto tus brazos como los dedos, los dedos hacia cada lado, si quisieras salir. Y tus tres respiraciones, todo, todo, todo el cuerpo retenso, retenso y terminas tu tercera respiración, relajas tu mano, subes respirando, exhalas y llegas a la posición de inicio nuevamente para hacer tus tres respiraciones de descanso y vuelves a hacer. Cuidas tu mano, tomas aire, exhalas haciendo tu fuerza, extiendes. La vista, perdón, cuando yo voy aquí, como ya mencioné, voy viendo hacia la izquierda y cuando termino y exhalo y extiendo, cambio mi vista al frente. Quase tu colocas mía. Quase tu mano, tomas aire, exhalo, descanso, descanso. Gracias. El tercer ejercicio consiste en igual nuestra postura, todos son continuación, entonces desde nuestra postura con los pies abiertos a la anchura de los hombros vas a comenzar con tus manos en el dantien, a la altura del dantien con las palmas viendo hacia arriba y los dedos, el dedo medio se están tocando los dos dedos medios. Vas a dar, aquí vas a, esta es tu posición de inicio, vas a tomar aire mientras subes y cuando vas subiendo tu palma va viendo hacia ti, llegamos hasta la nariz y aquí giras tu mano, aquí puedes exhalar y vas hacia arriba, aquí te vas a imaginar como si tuvieras el techo o una placa arriba de ti y la vas a ensacar hasta arriba. Ya que quedé en esta postura, aquí es donde vas a tensar, todo el cuerpo, tensas todo el cuerpo, tus tres respiraciones y terminas tu tercer respiración y relajas y vienes hacia abajo, tu palma hacia el frente, llegas a la nariz, giramos y exhalamos y bajamos hasta el dantien para hacer nuestras tres respiraciones de descanso. Y repetimos, voy hacia arriba, giro, subo, tenso, hago mis tres respiraciones, regreso con una inhalación, exhalo y hago mis tres respiraciones de descanso. Este es el tercer ejercicio. Este es el tercer ejercicio. Los ejercicios del video de hoy, dos ejercicios del Badoan Yin para completar cuatro, con los que ya tenemos en el video anterior y los tres primeros ejercicios de los tendones. Entonces, recuerda lo que mencionaba al principio, respiración relajada en el caso de Badoan Yin, también en los tendones, solamente que en los tendones cuando llegas al punto central tensas todo el cuerpo. Y luego relajas. Entonces, este ejercicio te va muy probablemente, tanto en este como en los otros del Badoan Yin, probablemente sientas que te mareas. Son cosas que pueden pasar. Sientes que te mareas. Inclusive puedes sentir que, o te pueden dar ganas de bostezar. No te asustes. ¿Qué es lo que está pasando? Que, por desgracia, la mayoría de la gente no sabemos respirar. Estamos acostumbrados a medio respirar. Nada más entra el aire y sale. Pero estos ejercicios están forzando a que tú respires y entres e inundes completamente los pulmones. Entonces, tu respiración al ser onda, al ser pausada, y en el caso de la tensión, también estar en conjunto con el trabajo del cuerpo, va a hacer que tu sangre se empiece a oxigenar mucho más. Por eso es que probablemente sientas que te mareas. O inclusive hasta que bosteces. No significa que estés de sueño ni que lo estés haciendo mal. Simplemente es algo a lo que no está acostumbrado el cuerpo. Conforme avances, pues bueno, se va a quitar esto. Entonces, es muy natural que pueda suceder eso. Entonces, hazlo a conciencia, relajado, de preferencia en la mañana, con el solecito. Y puedes tener tus pies con tenis o en el piso. Por eso, si tienes la suerte de estar en algún lugar donde haya naturaleza, donde estés al aire libre y haya agua corriendo, eso es lo mejor que puedes hacer. El mover o sentir el agua que corre en tus pies es una gran fuente de energía y poder que te puede ayudar mucho para tu organismo, para tu vida también. Entonces, bueno, estos fueron los ejercicios. Y espero que les hayan gustado. Cualquier duda, ahí están, déjenos sus comentarios. Suscríbanse al canal. Recuerda, esto es Kung Fu Interno. Es Tai Chi, perdón. No, no es Tai Chi. Es Qigong. Qigong. Y bueno, pregúntanos, ya sea por aquí, suscríbete a nuestro canal. O, perdón, suscríbete a nuestro canal. Suscribe a nuestra página de Facebook, Winchong, Querétaro. Sí, ahora sí hay Querétaro. Y ahí también pregúntanos, mándame un mensaje si quieres saber algo más. Estamos a tus órdenes, ¿ok? Entonces, espero que te esté yendo muy bien. Y eso es todo por el momento. Y nos vemos la próxima semana. Recuerda, o mañana, mañana publicamos nuestro video de Winchong con técnica de Lapsao. Lapsao, un poquito difícil al aire. Y el sábado, nuestra clase en vivo, en línea en Facebook, a las 10 de la mañana, en CRCA Querétaro. Donde estaremos repasando estos ejercicios que acabamos de ver ahorita para comenzar la clase. Y los ejercicios de Lapsao durante la clase. Que tengas un excelente día y que te vaya muy bien. Espero que estés muy, muy bien. Y nos vemos la próxima. ¿Vale? Saludos. Saludos.